Buenas tardes, ven y va como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo teme a mal? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela Y un excelente papá que sea criatura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá que sea criatura Nada le faltará 10 Ya reading away Con the phone It's your baby mommy Señora, tiene todo el derecho de molestarse conmigo Sé que soy muy joven, yo no comete errores Pero esto a cualquiera le puede pasar Hoy se lo prometo, le doy mi palabra Que no la fallaré Y yo me arrecarlo de su hija y del niño Que no le falte nada Lo criaré con mucho amor y respeto Para que sea algún hombre hecho y derecho Y ya, cálmese señora, no me armo un pleito Y ya, recuerde que el fin y el cabo es un nieto Que va a ser abuela Y un excelente papá Y un excelente papá Y un excelente papá Que sea que dure Y nada le faltará Y nada le faltará Y nada le faltará Y nada le faltará Y nada le faltará